Ok, ok, mi gente, tú sabes directamente de la ciudad de Laia, Santa Catarina, a los tiburones, va a una viaje por el sur del país, llamado Brasil. Vamos a presentarles parte de los integrantes, esa aquí es a Dayane de Lima, Perú, y esa aquí es a Wilma, va a considerar como Wilma. DJ Pedirito, Nafita, un parcerón ahí que se metió una cachaza en el show de San Joaquín y casi que estragó el show. Y mi grande amigo ali, o Jackson, no Jackson 5, no, es Jackson, amigo de Laia. Estamos yendo en estos momentos para la discoteca, andamos a hacer un show para pasar el son y de acá vamos a mostrar más un poco para ustedes sobre la viaje del grupo Los Tiburones aquí en Santa Catarina, ya tú lo sabes. Directamente del mundo para YouTube. Yeah, Los Tiburones, va a ser fruta de Nego Dama. Nego Dama, no. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Quién está hablando aquí en el Neón? El Emperador, el Rey, ya tú lo sabes. Juntamente con los Tiburones y mi gente aquí. Estamos aquí en la suba de Lages. Vamos a realizar un show en una boache llamada Movimiento, tú lo sabes. Esta noche estamos direccionando en este momento para pasar el sonido. Juntamente con toda la gente aquí que está presente, a Wilma, Kilinsato y Banda Onda, la Energy, Lima, Perú, y tú sabes todo el mundo. Y tú sabes, de aquí a poco te mostramos más un poco de lo que es la viaje del grupo Los Tiburones aquí en la ciudad de Lages en el grande show que será esta noche, día 28 de agosto, aquí en la ciudad de Lages, Los Tiburones. Sígueme. Suda, suda, quiero sentir tu cuerpo, cuando lo mueves mami, me dejas loco de te sobar. Es pa' moverlo, es pa' bailarlo y la nena mueve. Es pa' moverlo, es pa' bailarlo y la nena mueve. Es pa' moverlo, es pa' bailarlo y...